Buen día a todos, exactamente, estamos realmente muy contentos porque llegaron los últimos vehículos que estaban faltando de la compra histórica que hizo la Municipalidad de Villa Ángela, alrededor de las 3 de la mañana, estuvieron las dos prensas compactadoras acá, y bueno, muy contentos, sí, realmente para nosotros es un honor y un orgullo estar en esta gestión y trabajar de la forma que trabajamos, y bueno, esto nos estaba faltando para mejorar la recolección de todos los vecinos. Te cuento que cuando se estaba analizando la compra, optamos entre todo el equipo comprar dos prensas, en vez de comprar dos camiones bateas, se decidió comprar dos prensas justamente para terminar el problema de la recolección, y bueno, hoy sí tenemos los dos camiones acá, que para nosotros estamos súper contentos, y realmente es una fiesta para toda la gente de Villa Ángela, porque esto es de todos, esto es de todos, no es de una gestión del Intendente PAP y el equipo de trabajo, pero es de todos los villangelenses, porque gracias a ellos también vamos a poder pagar la cuota de co-participación que tenemos el compromiso hecho ya, y bueno, entonces muy contentos por lo que llegó, y con esto completamos todos los equipos, ya están todos en Villa Ángela. Ahora, ¿resultaría armar un nuevo recorrido o cómo va a ser eso de la recolección de residuos? Sí, nosotros vamos a reforzar por ahora el recorrido que tenemos, ya hablamos con Quiroz, y bueno, tenemos que presentar un proyecto de ordenanza al Consejo Municipal para que se extienda el centro, el recorrido al centro queremos extender para achicar los recorridos de los barrios, que justamente hoy el centro de Villa Ángela termina en la calle Pellegrini, lo queremos extender hasta la calle Kennedy, y entonces ahí arrancaría lo que es el recorrido lunes, miércoles y viernes por los barrios, y el centro tiene recorrido de lunes a viernes como corresponde, entonces queremos hacer de Kennedy a Colón, eso es un proyecto que le vamos a presentar al Consejo Municipal para que lo apruebe, entonces los vecinos también van a tener, de eso que hoy están teniendo recolección lunes, miércoles y viernes, van a tener todos los días, y se va a achicar el recorrido para la gente que trabaja en aquel sector del pueblo viejo. ¿Cómo están los otros camiones de octavo, los que están funcionando ahora? ¿Están bien? ¿Estos lo van a liberar? ¿Se van a sumar estos o los otros pararán ahora? No, 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 vamos a sumar, vamos a mejorar el servicio, justamente esa fue la idea, mejorar el servicio. Y bueno, uno de los camiones Iveco está reparado a nuevo, que lo hicimos hace dos meses aproximadamente, también una inversión de casi 150 mil pesos que se hizo en ese camión, que se lo rectificó completamente, y bueno, nos quedaría el más viejito, que es el que más achacado está, que ese sí lo vamos a tener un poquito más de cuidado, ahora van a trabajar este, van a descansar un poquito, pero hay varios que realmente hacemos recorrido martes y jueves, y bueno, ese va a ser ese recorrido martes y jueves, aparte reforzando lo que ya tenemos, pero no, nos alivia un montón, y lo que sí le quiero decir a los vecinos y avisarles, informarles, que se van a terminar los montones en todo Villángela, nosotros no vamos a hacer más montones, ya hablamos con los equipos de servicios públicos que están en este tema, y bueno, el que no respeta y el que hace montones como ellos quieran, serán sancionados, desde el chopper hasta los muchachos que están haciendo la recolección, porque tenemos que terminar con ese problema, porque el vecino invierte en un basurero y lamentablemente pasan los recolectores, y le bajan la basura y tiran al piso, y los perros después desparraman basura que no son de ellos, y el vecino tiene que juntar basura que no le corresponde, entonces eso queremos evitar, y que el vecino tenga un buen servicio como lo tiene siempre. Señor Hugo Hacé, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Buen día, intentante, ¿cómo le va? Ahí estamos, ahí estamos. Siempre que le toca suplantar al ingeniero Papp, hay algún evento importante, así, o sea que, ¿lo elige usted o cómo es? No, no, él lo elige. Ah, él lo elige. Él lo elige, sí, sí, no, en ese sentido. Más que alegre esto nomás, más que alegre. Sí, contentos, y por supuesto contentos también por él, por el intendente, que esto fue un sueño para él, logrado hoy, concretado hoy, que nos toca circunstancialmente estar nosotros presentándolo a la comunidad, a la sociedad de Villa Ángela, que confió en nosotros y que, bueno, como dice nuestro intendente, hechos más que palabras, ¿no? Esto es algo concreto, algo que está a la vista. Están lindos los camiones, pero más lindos van a estar cuando estén trabajando, seguramente. Tema sencillo a la comunidad, a la recolección. Exactamente, sí, es un tema fundamental, ¿no? Para toda gestión, un buen servicio de recolección de residuos, de limpieza, y todo lo demás. Perfecto. ¿Y qué le van a pedir a Aldania ya, Laura? Porque ahora hay otro pedido, ¿no? Otro pedido hay que hacer. Y bueno, él es quien tiene la alcancía, así que tendrá que hacerse cargo de las cuotas de esto. No, yo creo que, como decía Lugo, esto viene a sumar, ya con la capacidad que tenía el municipio de los transportes, viene a reforzar el tema del trabajo en servicios públicos, que es muy importante y fundamental para nuestra ciudad. Así que nosotros... Acá está el otro que maneja la plata acá. Queríamos comunicarle a la ciudad, ¿no es cierto?, de que están, como decía Gustavo Ponce de León, ya toda la flota de camiones de compra que se hizo, están pagadas, ya se hizo todos los pagos. Nosotros en su momento, el Ejecutivo tomó un préstamo que era justamente para esta inversión, y hoy por hoy le podemos decir a Villángela que se concretó, y podemos decir con mucho orgullo de que Villángela va a cambiar, es decir, está cambiando de a poco, esto lleva todo un proceso. Nosotros hace un año y medio que estamos trabajando para esto, y estas compras que se han hecho hacen justamente la diferencia. Acá está el secretario de Economía, que conjuntamente estamos trabajando para este objetivo. Los impuestos vuelven al pueblo, podríamos usar el eslogan ese, ¿no, contador? Sí, así es. Lo que se le pide siempre a la comunidad, bueno, que trate de cumplir con la parte impositiva, porque todo lo que ingresa como impuesto siempre se vuelca a la comunidad a través de servicios. Y bueno, no solamente a través de los impuestos, sino esta compra de los camiones, estas dos últimas unidades es lo que viene a completar el parque automotor de un crédito que ha tomado el municipio en el mes de diciembre, que sobre un crédito cercano a los 24 millones, el 50% estuvo destinado a la compra de maquinaria. Bueno, ahora se ha completado el tema de la flota de maquinaria, hay que hacer la rendición de este 50% para que después pueda el gobierno desembolsar el otro 50% que está destinado a horas públicas. Y bueno, como decía recién el periodista, se solicita siempre el acompañamiento de la comunidad a través del pago de los impuestos, porque el impuesto siempre vuelve a la comunidad en obras y en servicios, y esta es una forma de ello. Bueno, finalmente, también esta es una de las posibilidades de terminar con los basurales a cielo abierto, ¿hay una ordenanza respecto a eso, Gustavo? Sí, realmente tenemos una ordenanza que tenemos que ponerla en vigencia en el artículo 12, que justamente será, la ordenanza dice que serán sancionadas a toda aquella persona que arroje residuos o basuras en lugares no accesibles o no permitidos, que es justamente lo que nos afecta a la ciudad, tenemos un equipo de trabajo de medio ambiente y municipios saludables que están trabajando en todos los sectores de la ciudad y lamentablemente a veces terminamos de hacer la limpieza y van y arrojan basura nuevamente. Entonces yo creo que vamos a empezar a poner inspectores en la calle para tratar el tema de empezar a sancionar con multa, porque la ordenanza dice multa de 40 litros a 200 litros de nasta a la persona que arroje basura en lugares no permitidos. Así que tenemos que ponerla en vigencia, no es para recaudar, sino que es para embellecer nuestra ciudad y que el vecino se acostumbre a cumplir con el recolector de residuos que pasa normalmente a los días y las horas que le corresponde por cada sector y barrio. Y si no, invitamos a todos los que tengan que tirar basura a acercarse a la planta de residuos, a la planta de residuos que está ubicada a dos kilómetros y medio, camino a La Carlota, que hay ahí sereno las 24 horas, pueden ir a tirar la basura, el sereno le va a indicar dónde tienen que tirar la basura y no van a tener ningún tipo de problema ni inconveniente. Aparte no vamos a afear nuestra ciudad que justamente la inversión que se hace es para permitirnos tener la Villa Ángela más linda siempre. Y bueno, la compra de estos camiones nos ayudan y ya vimos, como te decía en la nota anterior, que nosotros decidimos en vez de comprar dos camiones batea porque sale la misma plata, se compraron dos recolectores de residuos que es justamente para el servicio de nuestros habitantes y que es importante que ellos colaboren con nosotros como lo están haciendo hasta ahora. Gracias. Gracias. ¡Gracias!